Gracias, Juan Cristóbal Guarielo, con los deportes esta noche en Tele13, mientras Fernando González sigue, está empezando a jugar recién el tercer sal. Vamos a ver qué pasa con ese gran partido. Hablábamos más temprano de uno de los clásicos del cine con el padrino. Bueno, vamos a hablar ahora de un clásico de la música, los Beatles, porque lo principal de su filmografía será restaurado. Se trata de Yellow Submarine, un trabajo fundamental de la banda de Liverpool. One, two, three, four. La nueva versión de Submarino Amarillo tendrá formatos DVD y Blu-ray y saldrá a la venta a fines de mayo. La reedición no incluye programas digitales debido a que los fotogramas del material original fueron dibujados a la mano. El lanzamiento coincidirá con la reedición de la banda sonora del film, que es como la cuarta vez que la reeditan. Incluirá contenidos adicionales como un documental sobre la forma en que se hizo la película y entrevistas con los participantes en el video. Yellow Submarine es considerada la precursora de la animación moderna, una película alisérgica donde la sale. Un poquito más de exprimir el limón de los Beatles. De los Beatles. Del padrino también. Terminamos Tele 13, ya viene el tiempo y después un nuevo capítulo de Mundo Supuesto. Después Tele 13 de noche, con Antonio Quinteros, que resume toda la jornada. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por estar ahí. Que descansen esta mañana. La moda cambió. Fenajot de Falabella.